Nati mira entonces acá yo ya estoy pues en el ilustrador tengo la hoja de trabajo y las tipografías entonces para no cerrar ilustrador y volver a abrir en otra hoja entonces acá tengo solo una hoja para crear otra voy acá en esta herramienta mesa de trabajo donde dice herramienta mesa de trabajo y le doy click automáticamente me selecciona la mesa de trabajo y si quiero agregar otra me voy acá donde este signo de más donde dice mesa de trabajo nueva y le doy click y mira que automáticamente me creó otra mesa de trabajo 2 entonces por ejemplo si en esta de acá no me cupo las letras mayúsculas las hubiera dejado pues en este de acá y ya me quedarían las dos hojitas entonces y si lo que quiero es agrandar esta hoja porque por ejemplo estas letras están muy grandes y no, no me va a caber, quiero que la hoja se me vea más grande entonces lo que hago es vuelvo y le doy acá en herramienta mesa de trabajo mira que acá con esta cosita azul es como si me la tienen seleccionada entonces me dice que la mesa me mide acá donde dice ancho y alto me mide 280 milímetros de ancho y 390 milímetros de alto entonces lo que yo quiero es que me quede más alta entonces le voy a cambiar esos 390 y pongámosle por ejemplo 400 milímetros acá no se ve mucho la diferencia pero si subió un poquito pongámosle uno que sea bastante la diferencia por ahí 600 y mira como se puso de grande esta mesa de trabajo y así fue que yo hice para que no, porque como la A4 no me daba entonces la amplié y mira que la letra se ve mucho más, el lajo de trabajo se ve más grande y de ancho pongámosle para que no se vea así tan alta y poco ancho pongámosle de ancho pongámoslo unos 500 y mira como se ve la diferencia, ahí me tapo esta más pues ya la diferencia ya es muy grande y vamos jugando con eso también entonces pongámosle por ahí 500 aquí para que no se vea tan alta y aquí le ponemos unos 400 pongámosle menos pongámosle 300 y mira ya que no se vea tan alta y si quiero borrar esta mesa de trabajo la selecciono y le doy acá en este botoncito de eliminar y ya solo me queda la 1